El mérito para el presidente de la Nación de Diputados va hacia Tigre, el ancho de oro. Vamos con la última. Bueno, ahora sí, dale. Y este es otro. Está pasando mal, la está pasando mal este hombre. Está pasando mal. Omar Perón. Hay una, vamos a sintetizarla porque es complicado. Es muy difícil. Hay una crisis política que afecta al gobernador. Con la vicegobernadora y seis senadores del PJ. Uno de los cuales, Armando Traferri, está acusado por un fiscal que fue separado de su cargo y declaró de encubrimiento del juego clandestino. Sí, sí. Más de todo el juego clandestino. Y no solo encubrimiento, sino que habría, según la denuncia de este exfiscal. Sí, sí, el fiscal le gustaba. Que habría actuado como un intermediario. Así es. Y en una de esas declaraciones, de pronto, la tocaron también a la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Ex jueza, recordemos. Sí. En Santa Fe. Con lo cual, tiene una crisis política fenomenal, a lo cual se suma un dato escalofriante. Sin terminar el año, llevan 212 crímenes en la provincia. Tremendo. Bueno. Con lo cual, tiene una crisis política fenomenal, a lo cual se suma un dato que 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 se sum